Sabía que esto pasaría, pero tenía que decirlo. Quiero confesarte que fue un honor para mí, ser el chico maravilloso que siempre dijiste que era. Pero sé perfectamente cuáles son tus intenciones conmigo, y por eso, tengo que decirte esto. Sé que lo que imaginas es lo más bonito que una persona puede soñar al lado de alguien. Pero como te expliqué, la situación en la que me encuentro no es la mejor. Varias veces te comenté sobre los fantasmas de mi pasado, y sobre los temores que aún me asedian. Espero que por esa confianza, sepas entenderme. Me pone triste tener que decirte esto. Créeme, no quiero hacerlo, pero tampoco puedo sembrar ilusiones en tu corazón. No sería justo para ti. Tú eres una chica linda, una poetisa, una romántica, una soñadora. Pero creo que no soy el indicado para formar parte de tu vida. Sé muy bien que las cosas entre nosotros ya no serán las mismas. Eso era lo que me temía desde un inicio. Pero a pesar de todo, y aunque me parte el corazón aceptarlo, fue hermoso contar con tu amistad, aunque haya durado tan poco, aunque yo lo haya preferido así. Sé que no puedo pedirte que todo siga igual, pero quiero pedirte que no me guardes rencor. Cada detalle que tuviste conmigo, siempre me dejó sorprendido. No puedo creer que aún existan personas como tú. Estoy más que seguro que muchos chicos quisieran estar en mi lugar. Pero como te digo, tal vez no es el tiempo correcto. O tal vez no soy la persona indicada para estar en tu vida. Y te lo repito, todos los detalles que tuviste hacia mí, los guardo muy bien. Es algo muy especial que se quedará por siempre en mi corazón. No quiero que esto sea una despedida, pero espero que Dios siempre te cuide. Sé que no es la manera ni la forma, pero no me atreví a hacerlo. Discúlpame. Si el video te gustó, no olvides compartirlo. Nunca se sabe a quién le puede ayudar. Soy Vladimir, y esto es Elientari. Gracias por estar aquí.